¡Muy buenas tardes a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Hola! ¿Os parece si voy al Nether en búsqueda de cabezas de Wither y nos hacemos un faro? Creo que sería lo suyo, ¿no? Tener un farito, por lo menos, para ir haciendo cosas. No hay webs a ir a por el Wither, hombre, pues si el Wither es fácil, tío. Vale, pues vamos a por el Wither, ¿no? Na-na-na-na-na-na-na Wither... Na-na-na-na-na-na-na Wither... Venga, ay, botín. Botín estaría bien para ir mucho más rápido, tío. ¿Qué posibilidad hay de que salga a la cabeza sin botín? Daniel Bulles dice 1 de 20. ¡Qué cabrón! Si da igual que te protejas. ¡Ey! El suertudo de Héctor Play. Con botín 3 es un 11%. ¡Dios! O sea, acabo de tener una suerte de la hostia, ¿no? No te puedo hacer los zonas. Hay Héctor para todos. Pues sin botín, la verdad es que no es muy buena idea hacer esto, ¿eh? Porque voy a tardar una maldita semana en sacarlo, pero bueno. Hostia, lo que pasa es que... ¿Dónde hay más? Si veis alguno en el mapa, avisarme, pero no me troleéis, hijos de puta. Cosa más tonta acabo de decir, ¿eh? Avisarme, pero no me troleéis. ¡Escóndete como una rata! ¡Coño, qué susto! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Noche. El señor de la noche. Vengan aquí, biches. ¡Ah, voy a acabar con ustedes! No hay cabeza. ¡Ah, no cabes! Pues quiero conseguir cabezas de Wither para invocar al Wither y así poder hacerme un faro, tío. Es que es sin faro por la vida. Eric C.G. dice, ¿eso huele a granja de Wither? No, no, granja de Wither no. Guaya fiesta tienen aquí los panas, ¿eh? ¿Por qué no hay Wither? ¡Uh, cabezas negras! ¡Cabezas negras, amigos! ¡Coño, que me petan! ¡Que me petan! ¡Que me petan! ¡Oh! 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 ¡Eh! ¿Qué se ha dado cuenta que estoy aquí? ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡No me he dado cuenta, tío! ¡Eh, me faltan cosas! ¡No me jodas! ¡Ah, que lo lleva él! ¡Eso de la garamco, puta! ¡Eso ahora le he liado! ¡Que me ha petao! ¿Cómo se me puede estar complicando tanto esto? ¡Hostia, qué ridículo, tío! ¡Qué muerte tan penosa! El cabrón iba con mi espada Y ahora, ¿cómo mato yo a ese? ¿Si es mejor que yo? ¡No! ¡Oye, qué es esto de full diálogo! ¡De full diálogo! ¡De full diálogo! ¡Uh! Esto pinta mal Esto pinta mal Esto pinta muy mal, chicos Me ha atacado, tío Madre mía Espérate No, no, que me matan Que me matan otra vez Me matan No me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! ¡Míralo! ¡Está aquí el hijo de puta! Eh, ¿perdona? ¿Perdona? Es que va full diamante el cabrón Es que va full diamante el tío Con lo bien que iba yo ahí Matándolo tranquilamente Poco a poco Ahí Pim, pam Chinochano Y vaya mierda Me acabo de comer Aquí no se puede Encima Aquí no se puede hacer nada, ¿eh? ¡Ay! ¿Dónde estáis? Os voy a partir la cara, payasos Os voy a partir la cara Vais a flipar, nen Me he tomado mis vitaminas Y ahora soy imparable Ya veré, ya Ya veré Soy imparable, tronco Ahí está el enano cabrón ese Lo voy a apuñalar Lo voy a pinchar el pecho ¿Dónde estás? ¿Eh? Que te mato Payaso Mato que locuevos tú, ¿eh? Pero ¿por qué hay un zombie aquí? ¿Esto qué es? O sea, Minecraft está mutando ¡Ah, hijo de puta! ¡Ha muerto el enano! El enano había muerto O a lo mejor no Pero ¿por qué hay zombies aquí ahora? No entiendo nada Puto enano de los cojones Me la había dado bien, ¿eh? Cerdo Pancho, estás mordiendo la caja, ¿verdad? Cerdo ¿Dónde está mi muerte anterior? Mira, aquí está Mira qué fresco Aquí tengo más mierda Pedazo de cabrón, mira Con tres puntos de vida de mierda ¡Ah! Que se mata al solo Un poco de suerte Se nos pocha el solito A ver, ¿cómo gestiono esto? Que ya no sé cómo hacerlo, loco O sea, que tengo miedo A ver mis cosas ¿Ese no se da cuenta? Vaya gilipollas Tío, voy a tardar tanto en volver al Nether Cuando me zumbe a estos cabrones Y tenga mis tres cabezas ¡Oh! ¿Dónde están las cabezas? Digo, ¿dónde están los withers? Pues mira, me he ido al Nether a por cabezas de wither Y al principio todo bien De hecho, el primer esqueleto que he matado Me ha dado una cabeza de wither O sea, ha sido como ¡Ah! Muy bien Pues bastante fresquito, ¿no? Hemos seguido matando esqueletos Me ha soltado otra cabeza Y después de tirarme un montón de rato Que no me ha soltado más ninguna Me han dicho Pero tío, ¿no llevas botín? Y he dicho Pues no Así que me he venido a buscar lo del botín Tomar y tomar Una cerveza tras otra Pero ella nunca engorda ¿Cabeza? Ahora vemos cabeza Tenemos un wither ya, ¿eh? Hola ¿Pero por qué no haces así, Héctor? ¿Otra cabeza? Me voy a ir a casa que tengo dos Sé que es muy rata, ¿vale? Pero ayer hubo un poco de drama Ayer se me descontroló el stream Y hubo un poquito de drama Voy a por cabezas Porque quiero hacer un wither Bueno, ya tengo cuatro cabezas Tengo dos en casa Y dos que acabo de sacar Pero ya que me pongo He dicho Va, me intento sacarme Para dos withers A ver, yo que sé Si es muy rápido Me sacaré muchas ¿Vale? Todas las que puedas No pasa nada ¡Oh! Joder, qué susto Me cruje, ¿eh? Que me cruje Que me toca Y me cruje ¡Uh! ¡Hay muchos ahí ahora! ¡Uh! ¡Ahí está mi cabeza, loco! ¡Puto! ¿En serio? ¡Ay, ay, ay! Eso me encanta Que hagáis eso, ¿eh? ¡Puto! Que ayer me tiré varias horas Sin botín ni siquiera ¿Sabes? Haciendo esto Estoy... Yo estoy a otro nivel Yo a mi ritmo, ¿sabes? Por la vida ¿Dónde está el que me falta? Aquí ¡Hola! ¿Me podéis dar una cabeza? Por favor Vale, he visto que hay más por abajo, ¿eh? Bueno, sería muy épico Dos cabecitas, tío Dos cabecitas más Y me saco dos withers Y a tomar viento ¡Ojo! Habemos withers A lo frente ¡Puto! ¡Puto! ¡Puto, he dicho! ¡Guapo! ¡Me te como! ¡Me te como la cara! ¡Hola, pichurrito! ¡Cabeza! Venga, chicos Me voy de aquí Hasta dentro de mucho tiempo ¿Vas a matar los whiters con golems? ¡Claro! ¿Tú sabes quién soy yo? Las cabezas ¿Sabéis lo que pasa? Que no me lo voy a llevar Primero voy a buscar el sitio Voy a hacer el sitio Y luego vuelvo y lo hacemos Porque... Tú imagínate que caigo en la lava Bueno, aquí, por ejemplo, lo podría hacer, ¿no? Rush Que hay dos seguidos Aquí iría un bloque de aire Aquí iría la cola del nether Y estos tres son obsidiana ¿Correcto? Vale, gracias Que Dios te bendiga Ya está, no se necesitará No tengo que hacer nada Lo invoco y va a morir él solo Bueno, me alejo, obviamente Vale, no suele salirse nunca O sea, puede salirse No le voy a pegar No sé cuánto va a tardar en morir Pero no le voy a pegar Esto lo puedo dejar así O tengo que petar más bloques Así ya funcionará Se viene momentaco, ¿eh? A ver dónde está el sitio Para huir desesperadamente ¡Se ha salido! ¡Que se ha salido! Bueno, no hay drama No hay drama Le pego con las flechas Cuando no me quede en flechas Voy y le... No pasa nada No pasa nada, chicos No creo que haya roto Wither Se habrá movido Me habrá traqueado, ¿no? Y se habrá movido, supongo Coño, hola Se vuelve loco Que se ha vuelto loca ¿Puedo morir? O me quedo a medio Me quedo a medio Ah, pues no Pero si el Wither es fácil, tío ¿Qué hago en champa atrás? No pasa nada No pasa nada No pasa nada Yo creo que ha sido eso, ¿no? Que me he puesto a saltar Para mirarlo Y me habrá traqueado, supongo No, o sea Hola Joder, me lo he comido ya Así, tan rápido Si solo le he dado un golpe Se ha quedado ahí como bugger, ¿no? Uy, uy, uy Que voy a morir Yo apostaría Porque voy a morir Más de tres veces, ¿eh? Aguanta No puedo, tío Ay, Dios Las muertes Que no sean por Wither También cuenta ¡No! ¡No! ¡Alejaros de mí! ¡Alejate, cabrón! Que se cura Que se cura Que empezamos de cero Ay, Dios mío Me ha pegado Me ha pegado Y no le he hecho nada Todavía no le he hecho nada Y ya me ha pegado Claro que sí ¡No, no! Lava no Hombre O sea, acabo de darme cuenta De que con el escudo No me da Joder, me lo he comido Y encima me cae Con la puta lava Voy a morir Voy a morir en la lava Voy a perder las mierdas ¡No! Ironhide Barra baja G1 dice No decías ayer Que era fácil Yo no he dicho jamás eso Pero si el Wither Es fácil, tío En realidad no sé Por qué no me voy A llevar más cubos Porque sabiendo Sabiendo Mi nivel ¿Sabes? Échate la leche En la carita Eso siempre funciona Hijos de puta No sé lo que está haciendo El Wither ahí arriba Espero que no esté bajando Dios Está por ahí Si está suelto ya Madre mía Más malo eres Bueno A ver, Sara A ver, ¿eh? Relaja la raja Sara Te pongo contra el Wither Un día Oh, que te pongo contra el Wither Eh, guapa A ver, ¿qué tal lo haces tú? Joder Oh, soy poderosa Cabezón No, 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 no Uf, si ya me ha dado Me ha dado nada más empezar, amigos Me pongo así Porque ya sé que tengo que salir así Corriendo, ¿sabéis? Porque está ahí el Wither Esperándome Necesito que me des bloques Wither Yo no llevo bloques Y necesito plioques Pum, perfecto No, no ha sido perfecto Me cago en su puta madre Ya me ha dado Uy, ahora estoy liando Porque me tengo que ir para allá Para poder matarlo bien Pero atácame, hombre Atácame más Estoy aquí, pequeño Estoy aquí, pequeño Claro Esto lo tengo, ¿eh? Lo tengo súper controladísimo Lo que pasa es que ahora Necesito que entres aquí Porque si no entras No te puedo pegar Bastardo Eh, que no le doy Oh, sí Oh, sí Sí Bueno Parece Sí Sí, se puede Claro que se puede Coño Bueno, nos lo petamos, tío Madre mía El por saco que me dio el otro día Yo estaba preocupado, ¿eh? Yo estaba preocupado el otro día Me fui con un mal sabor de boca Del streaming En plan Vaya liada, hermano Vaya liada Nos marcamos el otro día Gracias por haberme acompañado En este stream, chicos Espero lo hayáis pasado bien Gracias, como digo siempre Por las visitas que me dais en YouTube Por los comentarios Por los likes Por compartir las publicaciones Y los vídeos Eso me ayuda a crecer muchísimo Bueno, pues chicos Cuidárseme mucho Y nos vemos prontito Besitos salvajes A todos y todas Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video